Aquel que se interpuso en mi camino Aquel que cuando novios me referiste Aquel me desplazó de tu cariño Llenando de amargura nuestras vidas Aquel te abandonó sin explicarte Dejándote en un mar de sufrimiento Hoy supe y vengo a consolarte Pues nunca he dejado de quererte No es tarde para amarnos nuevamente Si guardas un recuerdo todavía De quien te ha amado a ti tan ciegamente Y te sigue adorando vida mía Aquel ha de pagar su cobardía Lo que te hizo a ti no tiene nombre No te culpes, a ti culpa el destino Y calma tu dolor con mi cariño No es tarde para amarnos nuevamente Si guardas un recuerdo todavía De quien te ha amado a ti tan ciegamente Y te sigue adorando vida mía Aquel ha de pagar su cobardía Lo que te hizo a ti no tiene nombre No te culpes, a ti culpa el destino Y calma tu dolor con mi cariño Y calma tu dolor con mi cariño Y calma tu dolor con mi cariño